Me gustaría decirte, me gustaría contarte, me gustaría darte lo que no te dieron antes Me gustaría sentirte, poder abrazarte y dibujarte con mis pensamientos en un mundo aparte Me gustaría ser el chico que siempre buscaste, al que nunca te atreviste a hablar por miedo a no gustarle Ese que te enamoraba con solo mirarte, que paraba el tiempo en un instante Escucharte es algo que a mi me emociona, formas parte de mi soledad porque me acompañas hasta cuando estoy a sola Eres esa imagen que no me abandona, la inspiración de mi mente, mi suerte, esa otra persona Y es que es ver que me pasas de largo, ya te echo de menos, es tan fácil pensarte, tan difícil que podamos vernos Si pudiera ser tu voz su destinatario, lágrima en tus ojos, el piercing de tus labios Ni siquiera soy capaz de hablarte, los nervios congelan mi cuerpo, tú no te das cuenta de que mereces la pena Que por ti el cielo no quiero que lo compartas, borra sus estrellas, hazme un hueco Lejos de joderlo por lo que los demás digan, no me importas, el centro de miradas y esas miradas son tuyas Corazón de ángel que desnuda lo que pienso, corazón que piensa en tu silencio Me gustaría escribirte, me gustaría cantarte, ser ese recuerdo que no pudiera borrarse Me gustaría sentirte, poder besarte y dibujarte con mis pensamientos dentro de este parque ¿Quién dijo que los hombres no lloraban? Que nunca hay un final feliz, que todo se acaba Y palabras que no mueren, que no se las llevan y el peor de los tornados, días soleados Yo quisiera compartirte con madre naturaleza, salvarte del dragón del cuento del que eres princesa Tú tienes la llave de estos barrotes de aire que me impiden acercarme a ti porque vivo entre rejas Llegaste a mi vida sin que te abriera la puerta y ahora soy yo quien suspira por poder tenerte cerca Dejo una ventana abierta y sueño que tú eres que me despierta, que entraste volando sin darme cuenta Es que es ver que me pasas de largo y ya te echo de menos, es tan fácil mirarte, tan difícil es rozar tu pelo Si pudiera ser tu voz, su esperanza, el niño que te devuelva la ilusión de tu infancia Ni siquiera soy capaz de darte una palabra cuando afuera llueve, busco refugio dentro de tu mirada Suelo prometerme que te buscaré mañana, incapaz de romper el vacío que ahora nos separa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!